Para, ok, gracias, tal vez para podamos hacer mejor este ejercicio me gustaría que levanten la mano las que son del área de arquitectura, ok, de diseño, muy bien, ellas son las que van a tener ventaja en el ejercicio de hoy, las de informática o programación, ok, y qué más, ambiente, ok, y qué nos falta, ustedes chicas, de qué área son, del cole, y están en alguna especialidad, robótica, ok, súper chiva, bueno, también me imagino que han llevado áreas de prototipado, quién ya ha hecho prototipos, excelente, entonces vamos a avanzar súper bien con el ejercicio, vamos a hablar un poco de la importancia del prototipo y de lo que ustedes van a desarrollar, en el ejercicio anterior, antes del almuerzo, vieron el caso de Dropbox, ¿verdad? Sacan un diseño o un prototipo simulando una aplicación y eso es lo que utilizan para vender, esto yo creo que es lo que ustedes deberían llevar cuando vayan a la presentación con los jurados, si ellos se lo creen, entonces lograron la venta. El prototipo se utiliza para muchísimas cosas, vamos a verlo hoy, ay, yo tengo el cliquet, perdón. Vamos a ver, no, Uri, no sirve. Mientras Uri lo arregle, si no, Uri, vos me ayudas y lo vamos pasando, ¿sí? Ok, vamos a la primera. Un prototipo no solamente es una solución que se utilice para tecnología, en robótica, por ejemplo, es indispensable un prototipo, en arquitectura una maqueta es un prototipo, incluso si están cocinando la prueba de una galleta, en vez de hacer mil galletas, va a ser un prototipo, ¿para qué? Para probarla, para conocer el sabor, para saber si es lo que la gente tiene en mente, más que ustedes van a trabajar en grupo. Entonces, puede ser que lo que yo tenga en mente no es lo que tiene en mente mi compañera. Cuando a veces yo estoy trabajando y le digo, Uri, es que esto es lo que yo quiero, y llego al ejercicio y digo, no, eso no era ni siquiera lo que yo tenía en mente. Nos pasa muchísimo en las cosas cotidianas. Hace poco teníamos aquí un evento y yo le dije a una compañera, es que quiero ver esta parte rodeada de flores y fui a comprar unas matas como de zacate y Jessica y yo nos volvimos a ver y dijimos, oh por Dios, pero qué es eso tan horrible, ¿verdad? Es que eso fue lo que me pidieron y yo, de ahí tiene razón, son matas, están ahí puestas, pero nunca fue lo que yo tenía en mente ni lo que Jessica tenía en mente y tuvimos que salir corriendo a comprar un arreglo de flores que era lo que nosotras teníamos en mente. Entonces, para eso nos va a ayudar muchísimo el prototipo. Esta que está aquí, para que ustedes vean que esto va a otros niveles incluso, el diseño de un videojuego o el diseño de una película. Quiero enseñarles este prototipo a ver si ustedes se identifican de quién es. Uri, yo creo que le podemos dar clic ahí al video. No se preocupen, no tiene audio. ¿Por qué? Porque es un prototipo. ¿Por qué? ¿Pueden ir adivinando de quién es? ¿No? ¿No se les parece nada familiar? Vamos a ver, ya casi. ¿Ven que los detalles no tienen que estar perfectos? Ahora ya ustedes más o menos se están recordando qué escena de la película es. Ya casi terminó. Ok, ya sí con esa escena, ¿no la recuerdan? Es los Avengers, ¿verdad? Entonces, hacer un diseño a ese nivel y poderlo compartir con alguien nos facilita muchísimo la vida para todo lo que ustedes van a poder desarrollar. En las partes físicas también es súper necesario un prototipo. Eso es a lo que estamos más acostumbrados. Si Uri me dice, vieras que tengo un podio en la casa, puede ser que yo me imagine un podio de madera, cuadrado, entonces me mando una fotografía y yo digo, ah, perfecto, ahora entiendo de qué estamos hablando. Con las partes físicas es más fácil. A veces con el software es más difícil. Estamos más acostumbrados, tal vez, en la parte de arquitectura, ¿verdad? Esta es una maqueta de un producto ya terminado. En arquitectura, si ustedes dicen, a mí me gustaría tener en mi cuarto un walking closet con ciertas cosas. Y cuando uno llega y dice, ¿y dónde está el walking closet? De ahí está el closet. Usted da un paso y ya está adentro, y da otro y ya está afuera. No, jamás, eso no fue lo que yo… Para proyectos grandes esto es súper interesante y súper necesario. O tal vez algunos de ustedes jugaron con un prototipo como estos. A mí es que me encantaba la parte de los bochos, entonces tenía varios ejercicios, recortaba, pegaba las esquinas y además me encantaba pintarlos. Los prototipos se pueden hacer de cualquier cosa. En el jacatón de Zona Sur hicimos unos con pajillas. La idea es que soportaran la caída de un huevo. Empezamos haciéndolo en papel, lo hicimos en la vida real para darnos cuenta que lo que pensamos cuando ya vamos a hacerlo tal vez requiere un cambio para que soporte algo que no habíamos visto. Tal vez podamos hacerlo después en otra actividad. Vean este, por ejemplo. Un modelo, un ejercicio, para ver si alguien cree en este proyecto. Puede ser que ustedes digan, tengo una idea buenísima, pero ¿cómo hago para validarla? O, como nos contaban ahora antes del almuerzo, alguien me está haciendo una solicitud. ¿Será que me quedó clara? Para eso es el prototipo. Pero bueno, esos son otros tipos de prototipos. ¿Cuáles tipos de prototipos vamos a hacer nosotras? ¿Cuáles prototipos van a hacer ustedes durante la jacatón? Un prototipo como este. Jessica les va a entregar y las chicas unas hojas para que puedan trabajar en grupos. Ah, ya las tienen. ¡Wow! Y pilot. Ah, haciéndoles copias. Ok. En esas hojas que ustedes tienen ahí, van a poder hacer algo como esto. Esa es una plantilla de cómo yo podría diseñar en papel lo que después voy a pasar a la aplicación que vayan a elegir. ¿Por qué en papel? Cuando uno está estudiando programación, siempre le dicen, haga un prototipo primero en papel. Porque el costo de corregir las cosas es altísimo. Imagínense que ustedes duren dos días haciendo una programación, haciendo un diseño y que digan, no, eso no era. Entonces, si yo tengo en papel y estamos trabajando en equipo y nos dividimos, entonces le digo, bueno, a vos te toca, por ejemplo, la parte de selección de música. A vos te toca el usuario. A vos te toca el carrito de compras. La conexión con el banco. Es súper importante tener los planos de nuestro proyecto. Porque los planos se dividen y nadie se puede equivocar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo les digo, es que yo quiero hacer una aplicación para música? Cada una va a tener en su mente una aplicación distinta. Pero si yo les doy uno como esto y les digo, eso es lo que quiero que programen. No hay margen de error. El botón es o es ese. El botón va ahí o no va ahí. Entonces es mucho más fácil cuando trabajamos en equipo arrancar a partir de un prototipo. Ahora, vean por ejemplo este. Una aplicación de música. Tenemos que programar hasta las acciones, por lo menos en el prototipo, de qué quiero que ocurra. Quiero ver la información del músico. Quiero ver la información del artista. Quisiera ver las imágenes del disco. Si no lo ponemos en el papel, después no digan, uy, no habíamos pensado en esto. ¿Qué pasa si no lo pensamos? Señoras, no lo ponemos nunca. ¿Ok? Vean por ejemplo aquí. Tal vez ustedes lo pueden ver mejor en la pantalla. Resulta que yo me imagino que va a estar la información del cantante, la información de la canción, hace cuántos años está, pero yo voy a pasar el mouse sobre un botón y una vez que yo paso el mouse sobre un botón o estripo el botón, arranca la canción y ¿será que le puedo poner pausa? Ah, es que nunca pensamos que alguien quería ponerle pausa y nunca lo dibujamos y entonces a veces uno está con una aplicación y dice, que claro, ¿cómo no se les ocurrió que alguien quiera hacer pausa? Porque nunca lo dibujaron. Entonces vean cómo cambia. ¿Ven la partecita oscura en el botón superior derecho? Ajá. Es porque estamos simulando que alguien lo está estripando. Lo estripo y cambia la ventana de lo que estamos viendo. Eso es lo que ustedes van a hacer ahorita en esos dibujos que tienen ahí. Uno por grupo. Ok, resulta que en el segundo botón, ¿qué me imagino que voy a ver? La lista de las canciones, cuánto dura cada canción, si quiero comprar o no la canción. Ay, importantísimo. Entonces llego a comprarla y ¿qué? ¿Me va a pasar de una vez directo al carrito de compras? Ay, no, es que quiero que se registren. ¿Y en qué ventana se van a registrar? Lo que quiero hacerles un poquito de conciencia hoy es que tienen que dibujar todo. Porque si no lo dibujan, no lo van a tener, no lo van a poder colocar y cuando estén divididas en equipo y tengan que dividirse las tareas, va a haber un vacío y en ese vacío van a haber conflictos. Entonces tomen todo en cuenta y al final van a tener algo así. Vamos a tomarnos unos 10 minutos, si no me falla la memoria, que me dijo Kemli, para que por grupo diseñen el menú principal de su aplicación. Cada una tiene una hoja, pero la idea es que se formen en grupos y digan qué vamos a tener. ¿Ok? Estas son plantillas como si estuviéramos diseñando un app para móvil. Si el de ustedes es un juego, no se preocupen, piense que va a ser un app para móvil. Entonces, vamos a dividirnos 10 minutos para que después nos devuelvan las hojas. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Listo, chicas? No es tan fácil como parece, ¿verdad? Imagínense que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo con una hoja de papel y dibujos. ¿Qué pasaría si nosotros nos sentamos de una vez a programar? Es un caos, se los garantizo. Tomen el tiempo, vean, a partir de este día ustedes van a cambiar su forma de pensar y su forma de ver las aplicaciones del mundo. Cuando ustedes entren a WhatsApp, analicen dónde están los botones, ¿por qué están abajo? ¿Por qué es para usar solamente con este, bueno, si es zurdo, ¿verdad? Con una mano. ¿Por qué el botón de ayuda queda abajo y no arriba? ¿Ok? Yo quiero que de ahora en adelante, cada vez que ustedes usen una aplicación, desde WhatsApp, Skype, Facebook, analicen por qué la versión móvil se ve diferente de la versión web. Y cuando ustedes hagan su aplicación, tomen en consideración esas cosas. Por ejemplo, la simpleza, WhatsApp, como usted, tres botones ahí abajo, cuatro, simple, ¿ok? Yo no sé si a ustedes les ha tocado usar una aplicación que uno dice, pero esto es un mundo súper complejo, de una vez lo desinstalo. Los juegos más famosos que ustedes tal vez tienen en su teléfono no se caracterizan porque son hipercomplejos y tienen miles de pantallas y no sé si en algún momento tuvieron el problema de adicción con Candy Crush y entonces empezaban pero esto es interminable y porque uno lo sigue jugando, ¿ok? Piensen en los prototipos que ustedes van a hacer ahora, de ahora en adelante como lo quieran ver. Vean, aquí les traje otro. La ventaja es que eso ustedes se lo van a llevar para la casa y van a durar dos semanas trabajándolo. Resulta que está esta persona pensando qué tal si hacemos una red social para juegos. Ah, sí, bueno, es que en algún momento todo era red social ahora todo es Uber y van moviéndose ahí las tendencias. Oh, mira, necesito tener un espacio donde diga cuántas personas hay en línea. ¿Por qué? Porque es una forma de monetizar mi aplicación. Pero si no lo pongo en aplicación, ¿se acuerdan? Después el cambio va a ser durísimo. Necesito un botón para que la persona se pueda conectar. Necesito una opción para hacer búsquedas. necesito un menú que me permita navegar. En la parte principal quiero que esté la información clave y por supuesto el perfil del usuario no puede faltar y los juegos más usados de mi aplicación. Quiero que la persona pueda crear un avatar o un ícono que se pueda representar en esta red social y que pueda cambiar su cabello, sus ojos, la forma de su cuerpo, los colores, la ropa, ¿ok? Vean que aunque es un juego también necesita tener un prototipo y lo más simple posible. Hay un concepto que dice que a veces nos da parálisis por análisis. Tanto analizamos que quedamos paralizados. Si ustedes logran o le dan el dibujo a un niño y le dicen toma, vamos a simular de que estás jugando, como ustedes ahora que están dibujando que, bueno, ¿qué pasa si estripo este botón? Va a salir otro papel. Si el chico lo logra, es un éxito porque no hay usuario más dolor y más difícil que los niños. Ellos no perdonan un error en una aplicación. Simplemente, esto no funciona, no sirve porque ellos en su mente esos errores simplemente no se pueden dar, ¿ok? Simplemente es un desecho. Entonces, nosotros, para esto es el prototipo, para analizar. Hay un video que quiero que veamos, vamos a ver cómo me va. Ah, en la siguiente, Uri. Vamos a ponerle pausa. Este es un video donde la persona empieza contando la problemática de la aplicación. Está diciendo, vamos a ir a un paseo, ¿ok? Necesitamos ponernos de acuerdo y en este video, cuando ustedes lo vieron, era hiper viejo, ¿verdad? La comunicación se hacía por correo electrónico, no existía WhatsApp. ¡Wow! No existía WhatsApp. Entonces, dicen, para comunicarnos, para ponernos de acuerdo, para ir a un viaje donde vamos a ir a acampar, todo era vía correo electrónico, la organización era un desorden. En el video, ustedes lo van a tener, ya está en la página web, en la carpeta de materiales, para que lo puedan ver después, porque es un poquito largo. Él empieza a contar cómo construir un wiki, pero lo que quiero que vean de este prototipo es que él inicia contando la problemática, ajá, la problemática de la información y para lo que ellos la necesitan. Es muy importante cuando hacemos un prototipo, analizar nuestro cliente, ¿verdad? O nuestro usuario. Ahí ustedes lo van a poder ver completo, es sobre un wiki. Yo creo que podemos pasar a la siguiente porque con el clicker no puedo. ¿Qué queremos? Bueno, y vean qué interesante, los grupos multidisciplinarios siempre, siempre van a tener ventaja sobre los que no lo son. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto, una profesión distinta. Si tenemos alguien de diseño nos va a ayudar muchísimo, si tenemos una arquitecta nos va a ayudar muchísimo, si tenemos una ingeniera mecánica todavía más, porque vemos las cosas diferentes. Por eso es que la ciencia necesita más chicas, porque necesitamos incluir esa creatividad en las empresas. Entonces vean, ¿qué necesitamos a nivel de diseño? Garantizar que haya consistencia. Si yo pongo todos los botones arriba y mi otra compañera pone todos los botones abajo en el papel, lo podemos identificar y decir, pero qué raro, ¿qué es esto? No, no, hay que ponernos de acuerdo, todos los botones arriba. ¿Ok? Por ejemplo, cuando piensen hay que diseñar para el usuario experto y para el chico. Tal vez el chico es más experto que el que tiene más años. ¿Ok? Y es muy importante que ustedes le dan las hojas a alguien para que testee y anoten las observaciones que raro, no encontraba el botón de ayuda. Hizo como así y al final lo encontró. ¿Ok? Hay que ser súper observadoras cuando lo estamos testeando. La idea es prevenir errores. Vean qué interesante aquí. ¿Qué pasa si no prevenimos errores? ¿Qué pasa si no hacemos diseño? Ajá. Podemos cometer errores tan simples que el que está construyendo la aplicación aunque es evidente él va a decir que yo simplemente construí lo que usted me dio. Y si me dijeron que lo hiciera así pues adivinen así lo hice. Y puede ser que me dé cuenta muy tarde cuando el costo es súper alto. ¿Ok? O puede ser que lo diseñé y no me digan dónde lo voy a usar. Y cuando lo estamos usando decimos eso no era algo que yo tenía en mente yo no pensaba que ese diseño iba a quedar ahí. ¿De acuerdo? Vean que a veces decimos ah si eso lo monto en media hora un borrador de papel pero la realidad es que tenemos que ir un poco más allá. ¿Ok? O puede ser algo de mucho riesgo. Ajá. Como alguien que está trabajando en un equipo de trabajo no vio eso. No, no lo vio. El que estaba haciendo la tubería solo hizo la tubería y el que estaba haciendo la parte eléctrica solo hizo la parte eléctrica y cuando llegó el usuario dijo bueno si se dio cuenta cuando empezaron a chispear tal vez las cosas dijo aquí hay algo mal y no sé qué es. Ajá. Por eso es tan importante pensar en la interfaz a la hora de hacer el diseño. Por eso nuestra recomendación siempre va a ser tómese un tiempo hágalo en papel pasarlo a la computadora es rapidísimo. Ajá. Esta es una aplicación bueno una imagen que anda por ahí siempre que uno va a hablar de administración de proyectos Esmeralda seguro lo ha usado muchísimas veces en su curso esta gráfica no puede faltar es la gráfica de la biblia de los administradores de proyectos lo que alguien pide lo que el otro entiende el teléfono hecho hecho ahora lo que el otro entiende lo que alguien diseña lo que otro programa lo que alguien recomienda ustedes iban a documentar porque más adelante cuando hay un cambio entonces va a existir la desdocumentación la implementación y al final lo que alguien necesitaba hay una pregunta clave cuando uno está en el área de tecnología ¿para qué la necesita? es que quiero hacer una aplicación grandísima para que la gente pueda reciclar ¿por qué una aplicación? no será más fácil poner un basurero en España hay un caso documentado de que las personas mientras esperaban el metro se enojaban muchísimo y se subían molestas porque tenían que esperar muchas horas entonces implementaron una solución carísima con un montón de aplicaciones alrededor del metro etcétera se gastaron sus millones de euros y la gente seguía molesta un día llega un consultor y dice ¿por qué no ponemos wifi gratis? y adivinen la gente ni siquiera se ha dado cuenta que pasaba el tiempo y la gente ya no estaba molesta costo beneficio si hubieran ahorrado un montón de plata si se hubieran sentado analizar ¿qué necesita el usuario? ¿para qué lo quiere? ¿es eso que ustedes están diseñando? ¿algo que sea útil? ¿es algo que ¿para qué? ¿será que hay otra solución? ¿más económica? ¿más efectiva? ¿que realmente requiera tecnología? o tal vez nos estamos complicando un poco la vida entonces estas son las preguntas básicas ¿qué quiere? ¿para qué lo quiere? y entonces la persona dice no, no es que lo que quiero es que aquí tenga un botón no, no yo no le pregunté ¿cómo lo quiere? ¿para qué quiere ese botón? es que yo siempre he necesitado ayuda ¿está seguro que lo que necesita es un botón de ayuda? ¿para qué lo quiere? entre más ustedes le hagan esa pregunta a la persona y ven la reacción van a ver que tal vez no es lo que la persona necesitaba ¿qué necesita? que tenga esa aplicación y esto es muy importante para ustedes ¿por qué es importante definir una estrategia? ay, esto nos pasa muchísimo y más en nuestro contexto costarricense voy a diseñar para una persona imaginaria y coincidentemente esa persona imaginaria piensa como yo le gusta lo que a mí me gusta el sabor que a mí me gusta entonces hacemos las cosas como yo quiero y no como alguien las necesita les voy a contar un caso real para que ustedes tal vez me cuenten un poco qué les parece Zenfotec es súper gris los colores son súper grises y entonces un día vamos a hacer esta área y y todo el mundo decía de no que sea gris y nosotras dijimos de no ¿por qué? porque no le preguntamos a los estudiantes que están aquí cuando la respuesta fue amarillo casi nos morimos no podíamos nosotros amarillo huevo pero pero como amarillo huevo sí todo el mundo quería amarillo huevo y casi bueno la gente estaba pintando y todavía nos volvían a ver y decían ¿seguro que amarillo? sí amarillo ok y pintamos de amarillo y después fue ah pues no se ve tan mal y todavía hay gente que ve el amarillo y dice espantoso pero los estudiantes a los que les preguntamos cuando se sientan aquí dicen ay que chiva me siento más confortable me gustan los colores que falta hacían los colores ajá tal vez este lugar todavía sería gris lleno de cemento entonces pregúntenle a los demás si ustedes van a hacer una aplicación para niños en una escuela no hagan basureros de esta altura van a tener que hacer basureros de esta altura es por ejemplo una vez me pasó con un estudiante es que estoy haciendo una aplicación para las señoras que venden por catálogos ajá y qué edad tienen esas señoras ya nos dice y qué perfil tienen esas señoras ya nos dice le pregunto ¿por qué? no es que mi mamá vende por catálogo y qué teléfono tiene tu mamá no es sencillo solo para llamar y crees que va a usar una aplicación para vender por catálogo y llevar los gastos no sé no o sea le fuiste a preguntar a tu mamá le diste la aplicación a tu mamá no todavía no seguro tengo que capacitarla ¿quién les enseñó a ustedes a usar Instagram? pregúntenle eso a un muchacho nadie les enseñó a usar Instagram nadie les enseñó a usar WhatsApp si requiere capacitación la persona ya hay algo malo ok entonces no diseñen para ustedes mismas vean les voy a enseñar este video y ustedes me van a contar es un video que no tiene palabras ¿para quién es esta aplicación? ¿y qué hace esta aplicación? ok sin palabras la idea es que el video hable por sí solo ok ¿qué hace la aplicación? califica la ruta exacto nadie tuvo que decirle a alguien que vio la aplicación porque les cuento esta aplicación la vendimos y funcionó la venta con un video de unos pocos segundos que dice esta es la problemática al muchacho lo dejó el bus se molestó quería calificar el servicio y lo calificó mal eso es lo que hace la aplicación califica los servicios ok vean esta otra se podrían imaginar califica los servicios de salud porque es la misma aplicación para diferentes públicos ¿cómo se usa la aplicación? el muñeco lo demostró va abajo selecciona el servicio y marca con estrellitas no inventemos el agua tibia si todo el mundo califica con estrellitas o con corazoncitos o usa la mano para dar like es que quiero inventarme algo diferente a la arroba ¿para qué? o sea la innovación no consiste en eso ok les voy a dejar un pdf si quieres pasemos un momentito para que lo vean y ustedes lo puedan analizar un momento en su casa o cuando vayan a trabajar en grupo este pdf es un ejemplo de un sitio web para comercio electrónico es una señora es inventado ¿verdad? no la busquen es una señora que vende joyería hecha de productos reciclados y va a dar el salto y va a vender por comercio electrónico porque además son piezas únicas exclusivísimas ok entonces esta es la página inicial aquí viene porque estamos usando esos colores que significan esos colores al lado izquierdo ustedes ven la pantalla principal que es la tarea que ustedes se tienen que llevar el título vende collares aretes pulseras tiene una pestaña para hablar de los materiales y como lo que hoy vende son las historias tiene un apartado para vender la historia pasemos ok siguiente eso ya se los conté y entonces cuando alguien hace clic en la artista viene aquí ve un video del artista y hay un texto sobre como ella bla 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 este documento lo que hace es explicar el por qué se va utilizando cada una de estas cosas vamos a pasarlo rápido nada más yo te cuento hasta dónde un poquito más todavía más un poquito más ok la que sigue esto es lo que ustedes van a hacer en el prototipo la que está al lado izquierdo la que ustedes van a hacer en papel o con las aplicaciones que están ahí van a dibujar como decir en blanco y negro y cuando usen la herramienta de prototipado lo van a tener a colores ok pasemos a la presentación este ya está en la carpeta de materiales para que lo puedan utilizar después este que está aquí este link es para hacer ejercicios como el que acaban de ver en el pdf ahí yo tengo el click posiblemente conforme ustedes avanzan durante las semanas va a terminar así lleno de post tips lleno de observaciones lleno de marcas y aquí les vamos a dejar para que ustedes en estos 15 días elijan alguna de estas herramientas para hacer prototipos consideren muy importante dos cosas para la jacatón hay herramientas que son de pago y hay herramientas que son gratis hay herramientas que te dicen es gratis por un mes pero entonces calculen cuánto van a necesitar para hacer la exposición con estas herramientas cada una de ellas van a encontrarlas aquí tiene su ventaja principal y su principal característica elijan una con la que se sientan cómoda si quieren instalarla si no quieren instalarla travesen un poco vean el material que hay en YouTube y una vez que la elijan no estén cambiando porque van a perder el tiempo todas se parecen todas hacen lo mismo elijan una y vamos con esa hasta el final por eso aquí van a ver que hay varias opciones nosotros recomendamos la última que viene aquí sin embargo aquí hay muchísimas Esmeralda me hizo el favor de enviarme unas y están aquí agregadas van a ver que cada una tiene su ventaja en la palabra en azul está el link de la herramienta ustedes entran ven sus características ahí siempre hay una opción de ayuda y así pueden elegir alguna ven por ejemplo esta es ilimitada pero solamente durante siete días ¿qué pasa si yo la uso y tengo que llegar a exponer y me dice no ya esa opción es de pago ¿verdad? entonces queda uno como amarrado tengan mucho cuidado con esos detalles esta por ejemplo es una plataforma que está 100% en la nube hay unas que son súper económicas esa es una decisión de ustedes una vez que uno se mete al mundo del prototipado es muy interesante esta por ejemplo me encantó porque tiene para hacer los mocks para hacer páginas web y para hacer prototipos y páginas web rapidísimas porque puede ser que lo de ustedes no sea un app para celular puede ser que sea una página web ¿ok? esta también me parece muy bonita porque tiene unas herramientas de diseño muy bonitas además es muy funcional esta es una de mis favoritas pero yo creo que Esmeralda sufrió con esta igual hay momentos en que es de pago Kemli también en algún momento sufrió es de mis favoritas pero tienen que considerarlo para efectos de que puede ser de cobro y esta es la que recomendamos que hemos usado a lo largo de los hackathons es gratuita además el creador de la aplicación si usted la escribe por Twitter él le contesta es una súper espectacular poder hablar con él funciona sin importar el sistema operativo hay que instalarla es decir para usted mostrarla en el celular tiene que instalar algunas cosas pero no pasa nada me gustaría que tratemos de ver el video que está ahí vamos a ver si funciona que dice cómo se usa esto es súper rápido y se va a abrir en YouTube porque no está en Vivito es súper rapidito yo creo que sí tenía sonido nada más para ponerle pausa ustedes eligen en qué van a querer diseñar pero más adelante lo pueden cambiar es decir yo puedo diseñar para iPad y después testearlo para página web ok ahí vienen varios videos esta aplicación de Justing Mind tiene muchísimo material de ayuda tiene muchos ejemplos es más usted puede googlear cómo hacer una biblioteca de imágenes y adivinen usted baja el código solo para cambiar algunas cosas entonces tiene mucho material de apoyo yo lo que les diría es no se sienten a programar de una vez hagan en papel prueben y si quieren probar la herramienta para que prueben varias hagan otra cosa que no sea lo que están planeando ahorita ok se me ocurre hacer una aplicación de cómo cocinar tres leches porque soy pésima cocinera entonces pruebo la herramienta y no pasa nada es una parte de un pasatiempo que también me permite conocer la herramienta además les estamos dejando en la última filmina una serie de materiales para que ustedes puedan no Uri me le das next yo creo que quedó del lado del una serie de PDFs y de materiales de apoyo para que ustedes puedan construir los prototipos y tal vez hacerlo de una forma pensando en el en el usuario ¿tienen alguna duda chicas en este punto? ¿tienen como ganas de sentarse ya a dibujar? ¿verdad? eso es lo que a uno le dan ganas ok yo creo que de mi parte hay suficiente material estamos para ayudarles lo que necesiten nadie nadie mejor les puede enseñar esto que ustedes mismas como si fuera Instagram nadie tiene que enseñarme nada yo me siento lo pruebo lo hago y lo descubro ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?